Gente, en este vídeo vamos a hablar con todo detalle del posible traspaso o posible trueque entre Barcelona y Atlético con Antoine Griezmann de por medio. Vamos a hablar del ultimátum que le ha dado el Barcelona a uno de sus cracks para que salga del club y la nueva equipación de cara a esta temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Antoine Griezmann y de su posible llegada al Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone ya tiene más o menos claros los refuerzos de los que dispondrá para la temporada 21-22. El Atlético ya se aseguró a Marcos Paulo y a Depol. Ahora el Atlético trabaja en una nueva línea. Los colchoneros han cambiado totalmente el rumbo que tenían previsto seguir en este mercado estival. Aseguras que el Atlético pretendía fichar un punta para que hiciera las veces de Suárez cuando fuera necesario. Pero eso pasó a la historia en el mismo instante en el que el club se enteró de la posibilidad de tener a Griezmann de vuelta en el Metropolitano a cambio de Saúl. Un trueque que va cogiendo forma en estas últimas horas. La única condición que habría puesto el Barça para que ese intercambio se haga efectivo es que el Atlético se haga cargo de toda la ficha de Griezmann. Se niegan a pagarle una parte como acordaron en su día con el traspaso de Suárez. Según esta fuente, si todo marcha según lo previsto, la semana que viene podría anunciarse el regreso de Griezmann al Metropolitano. El Atlético se olvidaría por tanto de buscarle un suplente a Luis Suárez. En el caso de que Griezmann vuelva a enfundarse la rojiblanca, el Cholo tendría alternativas para el ataque. Correa ya demostró la temporada pasada que puede ocupar de forma solvente ese puesto y también el Principito podría jugar ese papel. Por tanto chicos, Griezmann que trastoca los planes en este mercado de verano del Atlético de Madrid. Y es que incluso ya se barajan algunas cifras del contrato que podría tener el francés con el Atlético. Griezmann está a un solo paso de protagonizar uno de los grandes movimientos en este mercado de fichajes. Toda vez que, como decimos, Atlético y Barça negocian un intercambio de jugadores en el que el atacante francés pondría rumbo de vuelta al Wanda dos años después de su salida. Mientras que el centrocampista Saúl pasaría a vestir la camiseta azulgrana del conjunto que dirige el holandero Nakuman. Incluso, en las últimas informaciones, se ha añadido que podría entrar en la operación tanto Renan Lodi como Mario Hermoso. El acuerdo entre ambos clubes es prácticamente inminente hasta tal punto de que ya se conocen las cifras del que sería el nuevo contrato del futbolista de 30 años en su retorno al conjunto rojiblanco. Según desvela el chiringuito, Griezmann se reducirá notablemente el sueldo hasta los 12 millones de euros netos por temporada, quedando como única cuenta pendiente de la negociación si Saúl será el único jugador del Atlético de Madrid en marcharse al Camp Nou. Ya que el Barcelona querría dinero o la inclusión de algún futbolista, como hemos dicho, serían los casos de Renan Lodi y Mario Hermoso. A pesar de que el Atlético daría un importante salto de calidad con la vuelta de Griezmann, la afición del Wanda metropolitano no se muestra plenamente convencida. Debido principalmente a las formas en las que se produjo la marcha del jugador francés al Barcelona. En medio de una gran polémica de la que no se han olvidado en el conjunto rojiblanco, teniendo por tanto el delantero de Macón que ganarse de nuevo la confianza de aquellos aficionados que se muestran reticentes con la vuelta a casa de un Griezmann que todo hace indicar que volverá a vestir la camiseta rojiblanca a partir de la próxima temporada. De todas maneras chicos, nada está confirmado, pero incluso 12 millones de euros sería la cifra que cobraría neta Griezmann en su vuelta al Atlético. Vamos a hablar ahora del ultimátum que le ha dado el Barcelona Miralem Pjanic. El FC Barcelona necesita moverse rápido para esclarecer los temas pendientes de salidas en la plantilla. Y así poder empezar a ver la luz al final del túnel en el puzle para cuadrar la masa salarial del primer equipo. Uno de los primeros expedientes a tratar es el del bosnio Miralem Pjanic que tiene abierta la puerta de salida. El Barça de hecho le ha puesto un ultimátum sobre la mesa al centrocampista para avanzar lo más rápido posible con su caso. La entidad tiene ofertas por Pjanic de cesión de la Roma, Inter de Milán y Juventus, pero con todas ellas Miralem se tendría que rebajar su ficha. Aún y así por ahora el futbolista no está dispuesto a bajarse sus emolumentos y si continúa así el Barça ha decidido que pasará a la acción y le apretará. Incluso hasta el punto si hace falta de poner medidas. En todo caso la intención del club es aclarar todo este tema como mucho la semana que viene con el objetivo de poder liberar ya algo de masa salarial. Un tema primordial en todas las operaciones de este verano como la renovación del capitán Leo Messi. En las conversaciones con el club parece evidente que el jugador solo quiere ir a Italia y mantener su salario actual con el Barça. Es por ello que el Barça necesita avanzar con las conversaciones con Pjanic para poder encontrar pronto una solución que convenga ambas partes. Solo un año más tarde de que el Bosnio llegara al Camp Nou procedente de uno de los interesados, la Juventus, en el controversial intercambio entre él y Artur Melo. Por tanto la tensión que ha llegado ya en esas negociaciones entre el Bosnio y el Barcelona. Vamos a hablar ahora de la nueva equipación del Barça de cara a esta temporada 21-22. Tras presentar su primera camiseta en plena Euro 2020, el Barça ha aprovechado esta semana de reanudación de los entrenamientos para desvelar la equipación que lucirá en sus partidos como visitante durante el curso 21-22. El nuevo diseño apuesta por el Malva, color con el que tratan de apoyar la lucha por lograr la igualdad de género y lo explica el club de la siguiente manera. La nueva equipación quiere lanzar un mensaje a favor de la diversidad y el empoderamiento de la mujer. Apuesta por un Malva como protagonista, representando la lucha por la igualdad de género y manteniendo los colores azul y grana en las franjas verticales laterales. Tecnología Dry Fit de Nike, Move to Zero es el nuevo compromiso de Nike con el medio ambiente que garantiza el uso de al menos un 75% de las fibras recicladas con el objetivo de reducir las emisiones de carbono. Así lo explica el club. Con este diseño la entidad culé pretende también poner en valor los éxitos que viene cosechando un equipo femenino que el pasado curso se alzó con su primera Champions League. El lema de la camiseta, unidos somos más fuertes, refuerza su mensaje. Y es que aquí podéis ver en Twitter cómo es la camiseta, la nueva equipación del Barcelona para la temporada que viene. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos ya para acabar a hablar del futuro de Martin Bradwhite. El Barça ya tiene claro que en los próximos días hará caja con la salida del danés. El club tiene varias ofertas encima de la mesa y el futbolista ya ha dado su ok para salir del club laurana ya que podrá aumentar su salario de forma importante. Hay varias vías abiertas en estos momentos pero desde el Barça se trabaja con el objetivo de conseguir unos 15 millones de euros de traspaso. Algo que irá muy bien para la tesorería de la entidad laurana. El área deportiva del Barça siempre tuvo la esperanza de realizar una operación con Bradwhite ya que el danés ya tuvo ofertas en el mes de enero aunque no quiso salir. El club esperaba que el delantero se revalorizara durante la Eurocopa y así ha sido porque ha jugado siempre como titular en una de las selecciones revelación de la competición europea. Desde el Barça siempre se tuvo claro que sería posible recuperar prácticamente la inversión realizada y eso podría producirse durante la próxima semana. Bradwhite tenía la intención de continuar en el Camp Nou para seguir luchando por oportunidades pero los fichajes de Agüero y Depay le han hecho comprender que su situación sería bastante complicada. El danés tuvo minutos con Koeman durante el curso pasado a causa de las lesiones de los atacantes pero su rol en la plantilla iba a cambiar ahora. Bradwhite prefiere buscar suerte en otro equipo y seguramente en otra liga para sentirse importante y aumentar sus emolumentos como futbolista. El jugador danés maneja varias propuestas de la Premier. En las últimas semanas se había hablado de West Ham, Norwich o Brighton como clubes dispuestos a pagar por su traspaso. Desde Rusia también ha llegado una propuesta muy interesante tanto al futbolista como al Barça. Mientras que en España el Valencia se interesó por él aunque solo estaba en disposición de proponer un intercambio de jugadores o quedárselo cedido. Todo indica que se irá a la Premier ya que las negociaciones están encarriladas con el jugador. Por tanto chicos así está la actualidad azulgrana nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!